Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, espero que se esté viendo bien el vídeo, que se vea bien con esta luz y que se vea todo correctamente. Bueno, en este vídeo al final me he animado y os voy a enseñar cómo se ponen las cejas postizas, las prótesis para cejas, que son estas, ¿vale? Porque mucha gente tenía curiosidad de ver cómo eran y pues no es más que esto. Es como una especie de micropiel, así con pelitos puestos encima. Y bueno, sí, está pegajoso porque el pegamento no tengo, vamos, no tengo forma de quitarlo. Pero bueno, sí que lo voy quitando un poco con desmaquillante bifásico y va quedando un poquito mejor. Pero bueno, hoy os quiero enseñar cómo se colocan, ya que bueno, creo que este vídeo puede ayudar a muchas personas que pues están en mi misma situación o parecida. Y pues nada, os voy a enseñar a ponernos las... deciros que lo que veis aquí, ¿vale? Son pequeñas heridas pero que no son... Ya están curadas y todo, ¿vale? Y simplemente pues no pasa nada porque me pongan las cejas, ¿vale? Está todo bien preguntado y todo bien... me he informado bien de todo ello. Por si hay alguien que dice que no me las debería de poner todavía, pero no hay ningún tipo de problema. Bueno, lo primero que tenéis que pensar antes de... antes de colocaroslas es qué forma es la más adecuada para vuestra cara. Deciros que bueno, yo mandé un email a la página que os expliqué en el vídeo de Ya tengo cejas y pues me dijeron que estará mi forma y tal y pas cual, ¿no? Bueno, entonces bueno, en mi caso tengo muchísima expresión ya que hago así y pues como veis se ve dónde iría mi ceja. Supongo que todo el mundo tiene lo mismo pero como no me he ido fijando la gente cuando no ha tenido cejas, ya que he visto muy poca gente sin cejas, pues tampoco es una cosa que yo sienta que lo tengo yo únicamente. Solo que yo no me he fijado, ¿vale? Bueno, y tenemos que pensar dónde las queremos colocar. O sea, como ya tienen pegamento un poco, yo por ejemplo pues simplemente tengo que levantar la ceja, adaptarla un poco, dejar que caiga bien y bajar la ceja, ¿vale? Y yo ya la tengo puesta. Luego al poner las dos, pues a veces hay que subir una más o trabajarla un poquito más y eso es lo que hay que hacer. Yo particularmente me las pongo así, ¿por qué? Porque ya tienen pegamento. Incluso os aconsejo aplicarles pegamento a la ceja, pero muy poco porque esto es un show, ¿vale? El pegamento este. Y aplicarle pegamento a la ceja y dejarlo secar porque no se termina de secar nunca. O sea, es un pegamento que nunca se queda tieso, nunca se queda duro. Supongo que para ser mucho más delicado con la piel, al igual que el pegamento de pestañas postizas y esas cosas. Y pues no se queda acartonado ni se queda eso para no hacer herida. Deciros por cierto que las heridas estas, ¿vale? No me han salido por las cejas ni por el pegamento. Él sí me ha salido por llevarla, pero porque todos estos días... Perdón, me pica el ojo. Todos estos días que he estado con los muebles, montando los muebles de mi habitación, en Ikea, pues... Todo eso, el calor que hace allí, el sudor y todo, pues ha hecho que se me irritara. Pero vamos, nada más. Y bueno, como veis, pues... La coloco... Y creo que ya está. A ver, porque yo me veo súper rara. Creo que me las tengo que separar un poco más. Si esto tiene que ir un poco... A ver... Pero es como veis, no pasa nada. La quitáis así y no pasa absolutamente nada. Solo que sí que es verdad que es un pelín complicado atinar. Porque me... A veces se queda por aquí abajo hueco, entonces todo ese hueco, pues, se llena de suciedad. Y por eso hay que levantarlos un poco más hacia arriba. No, yo creo que sería ahí. Pero de aquí creo que es más... Creo que es más... Vale. Yo creo que sería ahí, más o menos. Deciros que cuesta un montón ponértelas una vez y luego ponértelas igual otra vez. Porque bastante... Bueno, es que como veis, yo tiro así de mi propia piel y ya las voy... Las voy acomodando. Pero creo que sería así incluso un poco más hacia arriba. Según ya os vayáis viendo, ¿vale? Lo que yo hago, ¿vale? Para fijarlas del todo... Porque, claro, las mías ya tenían pegamento, como os he dicho. Es coger el tubo de pegamento... Que como os digo, bueno, esto es una porquería. Pero bueno, no va tan mal, ¿vale? Cuando ya le cogéis el truco no va tan mal. ¿No veis que se queda como... Así, ¿vale? Pues con esa gotita que sale... Yo con un pincelito... Lo cojo... ¿Y veis lo que hace que hace un hilo? Pues lo enrollo alrededor. Y la zona... A lo mejor de por aquí, que se me puede despegar un poquito... O del comienzo de la ceja... Simplemente lo unto un poquito... Y lo pego. Y lo pego así, ¿vale? Para que no se me quede el dedo pegado ni nada. Porque así se me suele quedar la mano pegada. Y si lo hacéis con pinzas, se queda la pinza pegada. O sea, es que eso es... Da igual. Pero esto me ha quedado muy mal, así que me la voy a quitar. Como veis no pasa nada. Esto es algo normal. Tampoco... A ver... No, por Dios. Ahí tengo una expresión un poco rara. Me la voy a colocar aquí mirando mal espejo. Porque sí que es verdad que poner la primera es mucho más fácil. Si algún día os pasa esto, os vais a dar cuenta que poner la ceja primera es mucho más sencillo que luego adaptar la otra. Y es verdad que tampoco hay que buscar una simetría al 100% porque de forma natural las cejas no son nunca iguales. No, no. No, está muy feo. Esto me queda muy arriba. Es muy feo. Es que no sé por qué se me sube esta tanto. A ver... Ahí tiene que quedar ahí. No, muy arriba también No me gusta por aquí pasar la mano Y que esté esta zona Como arrugada Que la sensación queda Por eso estiro tanto la ceja Para que quede bien Vale, yo creo que ahí Estaría bien Aunque esta está un poco más alta Pero bueno ¿Qué os parece? Yo creo que más o menos Ahí está medio bien Lo que os digo, con el pincelito Es lo más ideal, ¿vale? Para poneroslas Simplemente lo mojáis un poquito Y pues por las zonas que veáis Yo os aconsejo no tocar la piel Mucho con el pegamento, ¿vale? Porque No es porque el pegamento Os vaya a hacer nada Ya que es un pegamento especial Para estas cosas Pero A ver Qué asquillo, ¿no? Así Pero el pegamento Es muy difícil de quitar O sea, el ser tan difícil de quitar Es horrible Os lo digo yo Que parece como silicona Se queda pegado Pegado Y es muy muy difícil El El trabajarlo O sea Si se queda pegado Luego si tiráis de él Os podéis despegar la ceja Y Es bastante desagradable Y bueno, pues Esta sería la forma de colocarlas Como lo hago yo Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva de ayuda Siento que me habéis visto así Un poco como Como parada Pero Pero bueno Es algo que Que no había hecho Delante de la cámara nunca Porque No sé Tampoco noto que tenga Mucha práctica en hacerlo Pero bueno Siempre tenéis que ver Que vuestras cejas Pues no pierdan la expresión Porque es lo más importante ¿Sabes? No os podéis pegar Unas cejas Unas cejas Que no vayan bien A vuestra cara Yo es lo que Vamos No os lo aconsejo Porque si no vais a ver Como hacéis así A lo mejor Y la ceja se levanta De otro lado Que no es el que tendría que ser Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya servido de ayuda Porque eso es lo único que Que me importa Que sirva de ayuda Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Y hasta el próximo